Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues como leíste en el título, hoy te traigo un look en ojos ahumados y es petición por Ceci Lespy. Te mando un besotote y pues espero que te guste mucho y que también te sirva bastante. Está súper fácil de hacer y lo vas a poder utilizar en los tres tiempos del día, que es mañana, tarde y noche. Yo lo sigo haciendo para la mañana o también en el transcurso del día y pues bueno, como te digo, está súper fácil de hacer. Espero que te guste. Bienvenida, soy Alejandra y esto sale por Makeup 96. Bueno, como ven chicas, yo ya tengo este ojito un poco más adelantado y así es como va a quedar. Yo estoy ocupando un color azul. Si quieres hacer un ojo ahumado como yo lo estoy haciendo, siempre va a tener que ser en colores oscuros. Jamás se va a poder hacer en colores claros porque si no ya no sería un ahumado. Yo en este caso estoy ocupando un azul, un azul muy muy fuerte y también tiene como destellitos ahí, o sea, es como metálico. Pero igual está padre el color. Si no, también lo puedes hacer en negro, pero en negro se me hace más para la noche y eso. Y también puedes utilizar un color gris, el color gris más oscuro que tengas. Y pues bueno, yo lo estoy haciendo en colores azules. Y lo primero que vamos a hacer, bueno, ya saben, que es poner nuestro colorito blanco. Y yo solamente voy a poner muy poquito. Es por todo. Y después lo vamos a empezar a difuminar con nuestro dedito. Muy, 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 muy bien. Ya que lo tenemos súper difuminado, voy a agarrar una de estas brochitas. Es como para difuminar, pero es para que agarremos como menos pigmento y difuminemos súper bien. Y lo vamos a agarrar con un color, como cafecito, pero un cafecito muy muy clarito. Ahí está. Un cafecito muy clarito y lo vamos a poner con todo nuestro párpado. Ahí está. Ya que hayamos terminado con esto, yo voy a estar utilizando una de estas brochitas. ¿En qué enfoque? Ahí está. Estas brochitas son súper fáciles de conseguir y casi la mayoría son, o sea, que solamente las puedes tener una sola vez, un solo uso. Son como desechables y pues no son nada caras, son súper, súper, súper económicas. Yo las he visto en muchos, muchos lugares. Y esto por lo regular siempre lo venden en paquetitos, entonces está súper bien. Entonces, bueno, lo que voy a agarrar con esto es mi color. Yo nada más le di como dos palmaditas y es como que agarré bien. Yo creo que no se alcanza a distinguir muy bien porque pues esto es negro, pero bueno. Lo que vamos a hacer es ponerlo en todo nuestro párpado móvil. Ya ya quedó hasta ahí. Ahora regresamos a nuestra brochita y lo que vamos a hacer es como que se unan los colores. Con lo mismo que quedó de nuestra brochita, ¿eh? Así que no se preocupe. Y ahora lo que vamos a hacer es con una brochita, puede ser algo como esta, algo súper delgadita. O yo tengo esta que es como para difuminar. Puede ser con cualquiera de las dos. A mí se me hace un poquito más fácil con esta y después voy a ocupar esta para que vean cómo se trabajan las dos. Y voy a agarrar un delineador negro y cuando no de lápiz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a pigmentar tantito nuestra brocha y la vamos a poner, ojo, esto es súper, súper pegadito a nuestras pestañas. Te puedes tomar todo el tiempo del mundo. Aquí lo tenemos súper pegadito a nuestras pestañas. Yo lo voy a terminar con este y si no lo puedes hacer igual con una como esta. Igual lo vas a agarrar pigmento y vas a empezar a ponerlo por tus pestañas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Nada más lo estoy difuminando. Y ya que tenemos eso, pues bueno, lo que vamos a hacer es, puede ser igual con esta, vamos a agarrar tantito color, en mi caso, que es el azul. Y lo voy a poner igual súper pegadito a nuestras pestañas. Así que queda algo súper tenue, pero que también se vea bonito porque igual va a crear como la ilusión. Y vamos a volver a poner un color negro, ya saben, con nuestra cosita, nada más la hacemos así, para agarrar pigmento. Y ya no nos voy a poner tantito color negro hasta la mitad, así. Y ahora, bueno, pues que sigue, pues, poner nuestra máscara de pestañas. Yo no me pongo pestañas postizas ya que mis ojos son chiquitos y luego va a parecer que tengo ojos de caballo, entonces. Pues no, eso no se ve nada padre. Yo aquí ya fui tantito y me lo voy a retirar muy fácil con el dedito, antes de que se seque, obviamente. Y tantito por abajo. Y pues bueno, ya para terminar con nuestro brochita anterior, con esta vamos a agarrar tanto color como blanco. Y lo vamos a poner abajo de nuestras cejas. Y aquí, la lima. Y así es ya como quedó nuestro look terminado. Está súper fácil, casi no nos llevamos nada de tiempo. Y pues este video que es para todo tipo de ocasiones, así que tú lo puedes acoplar perfectamente. Y pues te voy a enseñar muy rápido cómo quedó este look terminado. Y pues bueno, así es como quedó este look terminado. Este look no puse un labial súper tenue, igual que puedes usar algún brillo y tantas del asunto. Te va a quedar perfecto y ya viene que es súper fácil de hacer. Y no se ve encargado ni nada de eso, sino que va a ser que le dé un toque a tu mirada. Y pues bueno, ahora sí ya vámonos rapidísimo con el tip del día. El tip del día es para cuando de repente sentimos nuestros ojitos algo cansados o incluso hasta algo rojo. Y esto a veces llega a pasar por el medio ambiente o también porque estamos mucho tiempo pegados a la computadora y estamos así como mucho tiempo sin parpadear y nuestros mismos ojitos se empiezan como a cansar y a poner rojos. O también incluso hasta por el maquillaje. Por tanto uso de maquillaje o productos para nuestros ojos, a veces llegamos igual a que se nos meta alguna infección ahí media fea. Y pues bueno, ya no nos vamos a preocupar por esto. Antes que nada, si sientes que ya es como algo ya más grave, necesitas ver a un oculista o a tu aductor o a tu doctor, entonces este, pues sí, es algo recomendable, pero si sientes que solamente es como cansada y oí que tus ojos de repente se ponen rojos y eso, pues bueno, esta solución te va a ir muy bien. Y pues bueno, lo que necesitamos solamente es té de manzanilla y una copita tequilera, esas ya saben, de las larguitas para tequilar y la vamos a llenar hasta la mitad. Y yo te recomiendo que esté a temperatura ambiente, o sea, obviamente que no esté caliente porque si no te vas a quemar el ojo, entonces es lo que no queremos, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero nos vamos a tener que estar bien relajadas ya cuando nos vayamos a dormir. Eso sí, de preferencia es en la noche. Puedes hacer a cualquiera del día, pero ya que estás más relajadito, pues es en la noche. Te vas a acostar y te vas a poner una toalla sobre tu cuello y también en la almohada, ya que igual luego tiende a escurrirse un poquito, entonces pues ya no va a quedar toda mojada, toda almohada. Y pues bueno, entonces ya que tengamos estos dos pasos ya bien, bien, bien cubiertos, lo que vamos a hacer es poner nuestra copita tequilera. O sea, primero nos vamos como a sentar y la vamos a poner y después nos vamos a hacer para atrás y vamos a empezar a cerrar y abrir nuestro ojito, ¿sí? A parpadear. Y pues sí, obviamente si sientes que te está ahí como haciendo como cosquillitas y eso, entonces es que algo que tal vez tenías como alguna basurita por ahí o si tenías algún como problemilla o igual por el mismo ambiente y eso, pero no te preocupes que eso es normal. Y de verdad que te va a funcionar mucho, mucho, mucho este tip, ya que a mí me pasó y yo lo puse en prueba y me funcionó bastante bien y espero que también a ti. Y antes de irme quiero mandar rapidísimo unos saludos a Laura, Andrea Navarro, Jose JN, Ana Sanz, Marlene Hernández, Carly Trejo, Soraya 53 y a Valentina Gómez. Chicas, muchísimas gracias por sus comentarios. Ya saben que las quiero mucho, mucho, mucho y les mando muchos, muchos, muchos besitos. Y también quería pedirles disculpas por no haber subido videos toda la semana pasada y es que ya tenía los videos grabados, pero hubo un problema al momento de grabarlos, entonces yo bien concha, ya fue mi computadora, los empecé a pasar y cuando voy viendo los videos, todos, todos, todos tenían un problema, pero no era problema de la computadora o que ya pasaba a ir en la computadora, sino que ya era problema desde que los empecé a grabar, entonces pues saben que a mí no me gusta hacer un trabajo mal hecho y pues menos para ustedes, ¿no? Entonces pues dije, no, ya no los voy a poder subir y también tuve una semana súper complicada y es por eso que ya no los podía estar volviendo a grabar por lo mismo y es que venía Ulises y venía su familia, entonces ya saben, el momento de planeación de qué íbamos a hacer todos los días que iban a venir y pues sí, fue una semana con bastante estrés, ay, empezó, no, con bastante estrés y pues ya saben cómo es este tipo de cosas y, ah, pero sí llegué a grabar y eso ya fue, ¿cuándo fue? El primero de este mes, que, no, el 31, el 31 grabé un video que yo creo que igual este día va a haber tres videos sobre cómo puse mi ofrenda de Día de Muertos y también les voy a enseñar cómo hacer un dulce de calabaza no es el típico de que siempre hacen, sino que está buenísimo, de verdad lo tienen que hacer y digo este, ya sé que ya se pasó un poquito, ¿no? pero de todas maneras, todo lo que es noviembre van a poder hacerlo sin ningún problema y pues sí, espero que les haya gustado este video y de verdad, disculpen, 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 pero ya esta semana ya me estoy poniendo al corriente y pues sí, también recuerda que tenemos Facebook, que tenemos Twitter y que también tenemos Instagram, los cuales te los voy a estar dejando aquí abajito en la caja de información y también no olvides suscribirte y que puedes dejar tus comentarios, sugerencias y peticiones igual aquí abajito en los comentarios y de verdad espero que te haya gustado mucho el video y si es así, ponle muchos likes y pues bueno, nos vemos ahora sí el próximo viernes ¡Bye! ¡Suscríbete!